Tomamos el contacto también con situaciones que se están presentando por estos momentos con la mayoría de los centros educativos, por no decir la totalidad, que están cerrados. Es por esto que la Asociación de Centros de Primera Infancia Privados lo que señalan es que hay situaciones de riesgo y vulnerabilidad para los más chiquitos y que están dadas las condiciones para el retorno cuando más del 70% del personal que trabaja en ellos está inoculado contra el COVID-19. Vamos a darle la bienvenida a Bettina Taibos, la presidenta de esta Asociación de Centros de Primera Infancia. Concretamente, ¿con qué tipo de situaciones se han encontrado, han escuchado? Bueno, se chocan en las calles todos los días. Sí, primero que nada nosotros celebramos y abrazamos con mucha esperanza esta prioridad de retorno de primera infancia que las autoridades están manejando. Y entendemos que es una prioridad justamente por eso que tú decís. Porque hay situaciones con esta etapa, primera infancia, donde los niños no tienen el cuidado que los centros le ofrecen y por lo cual sus padres optan, ¿verdad? Entonces hay niños que van a trabajar con sus papás, que están sentados atrás de un mostrador, que van en un auto a hacer repartos, que deambulan yendo a la casa de un vecino, de una tía, de abuelos. Y entonces todo eso los deja en un lugar de mucha vulnerabilidad. No se da la no movilidad porque el niño va y viene, comparte espacios, las burbujas se desdibujan. Cuando los centros, en el binomio que es la esencia de un centro de primera infancia, que es el cuidar y el educar, bueno, tiene todo para recibirlos. Los centros tenemos protocolos que han sido trabajados, que han sido aprobados, con muchísimas exigencias por el Ministerio de Salud Pública. Hay medidas de higiene, sanitarias, que hacen que los espacios sean espacios seguros, donde el niño realmente pueda disfrutar, pueda estar cuidado, pueda compartir con sus amigos, construirse con el otro en espacios de aprendizaje, con un cuidado real. Y ni que hablar que a esta altura los educadores en un 70%, como han informado las autoridades, o un poco más tal vez, ya han recibido hasta la segunda dosis de las vacunas. O sea que entendemos y por eso esperamos que realmente ese retorno sea como lo han anunciado. ¿Se ha mantenido algún contacto con autoridades para ver de qué manera ir implementando en esta nueva etapa el retorno? Aún no. Nosotros puntualmente tenemos previsto un encuentro con el presidente de INAU para esta semana, pero estamos a la espera de los anuncios como están todos. Ni que hablar las familias, que realmente están desesperadas, porque genera toda una confusión y un perjuicio para los niños. Ahora, ¿los centros podrían recibir la misma cantidad que previo a este cierre? Sí, los centros pueden recibirlos porque los protocolos ya estaban desde el retorno del año pasado. Fuimos transitando diferentes etapas. O sea que los centros, sí, sí, sin duda, estamos prontos. Betina Taibo, muchas gracias por este contacto. Gracias a ti, muchas gracias. Bueno, y lo que mencionaba también ella misma, y tiene que ver con ese anuncio que realizó el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, respecto a este retorno, seguramente para el próximo mes y que comenzaría con primera infancia. Siguen ustedes con más arriba, gente. Gracias. 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 Gracias.